La Comisión de Constitución del Senado vota hoy en particular la reforma que busca crear un nuevo proceso constituyente, esperando que la próxima semana se vote en la Sala del Senado. Ante las críticas de algunos sectores contrarios al acuerdo, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, señaló que este no es incompatible a poder avanzar en otras materias necesarias para el país. Dar certeza jurídica al país, dar certeza de las reglas del juego es importante para la economía, es importante para la seguridad ciudadana y espero que el mismo acuerdo que hemos logrado en materia constitucional lo podamos establecer en materia de seguridad. ciudadana también para la distribución económica que son las principales preocupaciones de la gente, pero para eso hay que tener claridad de las reglas del juego institucional. En tanto el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, informó que la Comisión ya ha aprobado el itinerario del proceso. La fecha para la realización de la elección de los integrantes del Consejo Constitucional es el 7 de mayo y la fecha para la realización del plebiscito es el 17 de diciembre. Domingo 7 de mayo, domingo 17 de diciembre. Ambas fechas ya fueron votadas y fueron notificadas por la Comisión. Autoridades realizaron un nuevo balance del incendio en Viña del Mar. El jefe de la Defensa Nacional, en estado de catástrofe, almirante René Rojas, entregó las cifras de las viviendas sinestradas conocidas a través de la ficha FIBE. La iluminación pública se ha mejorado y se ha repuesto en un 80%, en un 80%, sí. Los clientes sin electricidad al día de hoy deberán quedar 100. Los hogares catastrados son 371, lo que significa 1.045 personas almificadas. Lo que se ha incrementado son las atenciones por salud, todas leves, pero cortes. Así que hago un llamado a los voluntarios y a las personas que están trabajando a que se vacunen y se cuiden. Por su parte, la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, señaló que el bono de recuperación comenzará a pagarse esta semana. Como gobierno hemos planteado que las ayudas van a ir llegando de manera escalonada. El primero tiene que ver con este bono de recuperación, que es de un millón y medio, que tal como lo planteamos, esperamos pueda llegar de aquí a este día viernes, al primer grupo, para que es un bono de libre disposición y se enmarca en la pérdida que han tenido las familias respecto de sus cosas. No todas las cosas que estaban al interior de los hogares, sean arrendatarios o propietarios, entre otras. Diversas críticas ha recibido la nueva candidata que completa la quina para el nombramiento del fiscal nacional, la abogada y gerenta de la División de Víctimas del Ministerio Público, Erika Mayra, debido a tuits en contra del presidente Gabriel Boric, el expresidente Sebastián Piñera y partidos políticos. Ante esto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dijo que desde el gobierno seguirán eligiendo a quien tenga las mejores competencias para ocupar el cargo y llamó a los senadores a escuchar primero a los candidatos. Yo pediría a los senadores y senadoras que puedan escuchar a la persona que el presidente decida seleccionar y que no anticipemos opiniones antes que podamos tener una selección en el sentido, digamos, de que es importante escuchar a los candidatos y a las candidatas, entendiendo obviamente que los senadores y senadoras tienen todo el legítimo derecho de poder evaluar las competencias, pero es importante que podamos tener una sesión de discusión donde la persona que pueda ser seleccionada pueda presentar su planteamiento así como fueron en las otras dos ocasiones. El Vaticano confirmó que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI por el avance de la edad, pero la situación por el momento sigue bajo control de los médicos. El Papa Francisco pidió una oración especial para Benedicto XVI al recordar que está muy enfermo al final de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. Pido una oración especial para el Papa Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia y recordar que está muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. ¡Fino a la fin!